¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Es que has matado a los dos o has matado? Sí, sí, a los dos Tío, WTF Esa es mi arma, es mi arma, es mi arma, es mi arma A ver si es que no funciona la mafia ¿Ese coche ahí? Eso es de alguien de la parada de Javi quieto Que va, que va, que va Que va, que va, y justo te pegamos un tío El hipo, el hipo, el hipo Que va esto tío Que va esto Te lo juro que me salen así tío No sé, ¿me vas a activar y revisar todo? No sé, no sé, no sé... No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé.